Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tomar el sol o no tomar el sol, me quemo o no me quemo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos una pregunta que me gustaría contestar en MetabolismoTV relativa al tema de los beneficios o daño que pueda causar el sol y la relación que eso tiene con la producción de vitamina D en el cuerpo. Voy a leer un momentito la pregunta que nos hace que nos la hace Paz Ramos y dice así. Aprovecho la ocasión para comentarte que hace poco leí un artículo sobre la exposición natural al sol y cómo contribuye a la producción de vitamina D3. En ese sentido yo tengo un sistema nervioso predominantemente pasivo y tengo unas dudas. ¿Es recomendable el uso de protectores solares? De ser así, ¿qué nivel de factor de protección? Bueno, una de las cosas que más ayuda a una persona a adelgazar, a mantener la salud, a evitar la osteoporosis es el sol. El sol es bien necesario. De hecho no hay vida sin agua y no hay vida sin luz. O sea que la luz es tan importante como el agua como el oxígeno. Las personas que no toman ningún sol, pues muchas veces empiezan a tener problemas de osteoporosis, de pérdida de hueso y demás. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicarlo, cómo es que eso funciona y contestar esta pregunta y para beneficio de esas personas que estén pensando sobre el tema del sol. Y tengo algo importante para decirles, algo curioso sobre este tema del sol y la diferencia del efecto en el sol en el sistema nervioso pasivo y el sistema nervioso excitado. Aquí vamos, fíjense. El cuerpo tiene unos mecanismos principales para producir todo lo que necesita. O sea, fuera de los alimentos que uno le da todo lo otro que el cuerpo necesita, el cuerpo lo puede producir. Y uno de los mecanismos principales que tiene el cuerpo es que el sol produce unos rayos electromagnéticos, que es lo que es la luz, y uno de esos rayos electromagnéticos que entra a la piel son los rayos ultravioleta, ultravioleta. En inglés le llaman UV, ultravioleta. Los rayos ultravioleta que son parte del espectro solar, del espectro de la luz, cuando dan sobre la piel, debajo de la piel va a haber colesterol. El colesterol, ese mismo colesterol que usted oye que los médicos le dicen que está demasiado alto, que de hecho cuando usted empieza a reducir los carbohidratos, ese colesterol se reduce, cuando usted arregla la tiroides, el colesterol también se reduce. Ese mismo colesterol es esencial porque el colesterol cuando le da los rayos ultravioleta, ese colesterol produce vitamina D. La vitamina D es una vitamina que es un aceite y es una vitamina que es esencial para que el cuerpo pueda construir huesos. Inclusive es esencial para el sistema inmune, de hecho se sabe que la vitamina D tiene un efecto anti cáncer. O sea se han hecho estudios y se ha visto que las personas que no tienen deficiencia de vitamina D tienen mucho menos propensión, mucha menos probabilidad de tener un cáncer en el cuerpo. Así que la vitamina D es importante. Algunas personas dirán, caramba, pero si cojo sol me puede dar un cáncer en la piel. Eso también es cierto, pero quiero que sepa que eso pasa cuando la exposición a los rayos ultravioleta ya llega a destruir las células. O sea, 10 minutos, 15 minutos de sol, sobre todo si usted lo toma a la hora correcta. La hora correcta de tomar el sol es desde la mañana temprano, digamos 7 o 8 am como máximo, o sea puede ser desde las 6 de la mañana, 8, 9, posiblemente hasta las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque a esta hora la luz solar no está directamente y la potencia ultravioleta está mucho más baja porque el sol está más lejano y no como cuando está a las 11, a las 12 del mediodía o a las 10 de la mañana. O sea, la otra hora es ya cuando va cayendo la tarde, que usted empieza por aquí las 3, las 4, las 5 pm, am, si usted toma sol temprano en la mañana, más tarde en la tarde, ese sol no le da directo porque el sol si cae directo la potencia de los rayos ultravioleta puede ser demasiado fuerte y puede inclusive dañar las células. El sol hace falta, pero hace falta una exposición, 10 minutos, 15 minutos, no importa en qué parte del cuerpo le dé, le puede dar en el cuello, le puede dar en los brazos, donde quiera que él dé, el sol va a empezar a producir vitamina D y esa vitamina D además que tiene un efecto anti cáncer es la que utiliza el cuerpo para construir los huesos. Una de las razones por las cuales hay condiciones de osteoporosis, que es pérdida de huesos, es porque la gente hoy en día no coge sol. Todo el mundo vive debajo de estas luces ultravioleta, de estas luces infrarrojas, de estas luces no naturales y nadie busca el sol hoy en día, pero el sol es completamente necesario. Ahora, el otro ángulo que es muy interesante sobre esto, ya habiendo dicho que la luz es importante para que se produzca la vitamina D, o sea la fuente principal de vitamina D natural en el cuerpo para construir huesos, para mantener el sistema inmune activo y combatir el cáncer es el sol, esa es la fuente principal. 10 o 15 minutos diarios de sol en cualquier parte del cuerpo provee toda la vitamina D que usted necesite, no necesita ingerir absolutamente nada. Nosotros por ejemplo, dentro de los suplementos que utilizamos, usamos a veces suplementos que tienen dosis altas de vitamina D, como decir 2000 unidades, pero es porque sabemos que una persona no puede adelgazar bien si no tiene suficiente vitamina D, o sea que la vitamina D inclusive le ayuda a usted a adelgazar, no puede haber un metabolismo completamente ágil si le falta vitamina D, o sea que tomar el sol si ayuda. Ahora, una cosa interesante que puede usted observar es la siguiente, las personas que tienen un sistema nervioso excitado, el sistema nervioso excitado es un sistema bien sensible, hay muchos episodios en Metabolismo TV donde estamos explicando lo que es el sistema nervioso excitado y la diferencia con el sistema nervioso pasivo. El sistema nervioso pasivo es un sistema más de descanso, más de relajación. Todos nosotros tenemos tanto el excitado como el pasivo porque el cuerpo se dirige a través de esos dos sistemas, o sea a veces usted tiene que correr y está activo el sistema nervioso excitado, a veces usted tiene que descansar o digerir, tiene que tener activo el pasivo, o sea que nosotros tenemos como si fuera nuestro pedal acelerador y nuestro freno y ambos son necesarios, tan importante es el pedal acelerador para cuando uno tiene que poner velocidad en el carro o en el vehículo o como el freno cuando uno tiene que parar, o sea que el cuerpo de nosotros tiene ambos, sistema nervioso excitado, sistema nervioso pasivo, pero en cada uno de nosotros tiende a estar más activo o el excitado o el pasivo. ¿Qué pasa? Si usted tiene un sistema que es predominantemente excitado va a observar que el sol lo quema con mucha facilidad. Las personas que tienen un sistema nervioso excitado usted lo ve muchas veces evitando el sol, evitando el sol y lo ve con gafas y lo ve en la sombra, pero es porque el cuerpo que tiene un sistema nervioso excitado tiene los sentidos muy sensibles, oyen más, ven más, sienten más. El que tiene un sistema nervioso excitado está bien activo su sentido, por lo tanto el sol lo siente muchísimo más, le calienta mucho más. El que tiene un sistema nervioso pasivo tiende a tener un cuerpo más caliente, perdón, más frío. El sistema nervioso pasivo es un cuerpo más frío, el sistema nervioso excitado es un cuerpo listo para la acción, está más calientito por dentro, tiene mejor temperatura, por lo tanto usted va a ver que los pasivos tienden a estar debajo del sol disfrutando del sol y se sienten como los lagartos cuando cogen sol, que se sienten súper bien, ¿no? Sin embargo los excitados andan como los vampiros huyéndolo al sol. Así que todo esto es interesantísimo, pero el sol hace falta y esto lo compartimos porque la verdad siempre triunfa.